Hace unos días he subido un vídeo en nuestra cuenta de Instagram en el que comentaba lo cansado que estoy de la pregunta que me llega por privado de dónde está exactamente el punto de la entrada. Y esta es una de las dudas que nos hacéis muchísimo en los comentarios de los vídeos que subimos como casos prácticos aquí en el canal de YouTube, que nos llega por privado, por correo electrónico, que nos preguntan muchísimo los alumnos en las clases. Y en este vídeo me gustaría responder a esa duda, dar una explicación más profunda porque no entiendo ni comparto la obsesión de muchos traders de buscar el punto de la entrada porque lo que no estamos entendiendo es que el punto de la entrada en el trading es lo de menos. Y si ponemos todo nuestro foco de atención en buscar y encontrar esa entrada perfecta, perdemos de la vista dos variables importantes que yo, en mi modo de esta opinión, son igual o incluso más importantes a la hora de ejecutar la entrada. Realmente hay tres ingredientes que forman parte de la receta con la que puedes aumentar muchísimo el porcentaje de las operaciones aciertas y fluir muchísimo más con el mercado a favor de la tendencia, maximizando tus ganancias. Si entiendes que en vez de obsesionarte con el punto de la entrada y empezar a construir, por tanto, la casa por el tejado, tienes que tener en cuenta dos variables más. Entonces, en total, esa receta que quiero compartir contigo, explicártela en este vídeo, con un ejemplo práctico, tiene tres ingredientes, tres variables indispensables por si quieres mejorar resultados de tu operativa, por si quieres ganar más haciendo trading. Variable número uno es definir correctamente la tendencia, el contexto de mercado. Si el mercado está en una tendencia alcista o está en una tendencia bajista, si está en rango, si esta tendencia está cogiendo fuerza o está a punto de agotarse. Definir el contexto, definir la situación macro en el mercado es el primer paso, es el primer ingrediente que tienes que dominar antes de meterte con el punto de la entrada. Porque, estatísticamente, no te conviene operar en rangos por el simple hecho de que, fluyendo a favor de la tendencia, o sea que cuando el mercado está en una tendencia, tu ratio beneficio-perdida puede ser mucho mayor que comparando con las operaciones que hagas en rango. Entonces, la primera variable que debes tomar muy en cuenta es el contexto. La variable número dos, el segundo ingrediente, es definir correctamente el nivel sobre el que quieres apoyar la entrada. Uno de los errores muy comunes que tratamos de corregir en los alumnos es el tema de la sobreoperativa. Los que nos dedicamos a hacer scalping, es fácil de ver muchas entradas al día. Entonces, realmente el arte es elegir las mejores oportunidades de entrada. ¿Y dónde están? Están justamente donde puedes definir según tu estrategia, En el caso de la estrategia que utilizamos en Armagrafx, definimos los niveles en base al dato de volumen clúster, pero no importa cuál es la estrategia que utilizas al día de hoy. Tienes que definir el algoritmo con el cual vas a definir los niveles que son relevantes para tu estrategia, y en vez de disparar, en vez de abrir oposiciones en tierra de nadie, por así decirlo, si tienes un nivel en cuenta sobre el cual puedes apoyar tu entrada poniendo el stop loss por arriba, por debajo, de manera que se le soporta resistencia, vas a aumentar muchísimo el porcentaje de las operaciones aciertas. Vas a tener menos operaciones perdedoras y las rachas perdedoras las vas a cortar muchísimo más. Entonces, el segundo variable que debes tomar en cuenta en tu operativa son niveles. Niveles que defines como importantes según tu estrategia. El variable número 3 es exactamente sí. ¿Cómo confirmas tu entrada? En el caso de que operes con el order flow, lo tienes relativamente sencillo, porque puedes tener el dato de volumen clúster, y ese es un dato que te permite, de cierta manera, saber lo que está pasando en el mercado. ¿Quién está dominando la oferta o la demanda? Si hay un profesional que está absorbiendo todas las órdenes de los operadores retail. Esto lo veremos ahora mejor con un caso práctico. Pero lo que quiero con lo que te quedes ahora es que el punto de la entrada no es lo más, es lo de menos, porque son realmente tres variables que debes tomar en cuenta. El contexto, nivel y confirmación de entrada. Grábalo en tu mente y ahora vamos a ver un caso práctico, ¿vale? Para que veas cómo encajar esas tres variables y así tener resultados mucho mejores que tienes al día de hoy. Porque estoy seguro que si tú, a partir de mañana, empiezas a llevar a la práctica lo que te acabo de comentar, de tener en cuenta esos tres parámetros, estoy seguro que vas a tener mejores resultados. Así que, bueno, vamos a ver la pantalla y comentar este caso práctico. Bien, vamos a meternos de lleno con los gráficos. En mi pantalla ves el gráfico de velas japonesas, time frame 5 minutos, es el futuro del oro. Como puedes ver, utilizo gráfico de velas japonesas para darte esa explicación y el indicador Big Trades para ver estas grandes inyecciones de volumen que hacen los superadores. No me hace falta tener más datos para poder explicarte lo que quiero explicar. No vamos a meternos con el tema de order flow ni volumen siquiera. Price action, un poco de price action y algo de volumen, ¿vale? Todo muy sencillo y práctico para que tú, mañana mismo, puedas aplicar este conocimiento y ver el resultado que te da. Bien, entonces, hemos comentado que el primer ingrediente para hacer operaciones ganadoras, para acertar más, para ganar más, es definir el contexto, definir la tendencia. Si estamos ante una tendencia alcista o bajista, o si estamos en rango. Vamos a poner este ejemplo de esta tendencia bajista que tienes aquí, que tenemos aquí en mi pantalla, ¿vale? ¿Cómo definimos y cómo sabemos que estamos ante una tendencia bajista? Te voy a dar una definición de tendencias muy sencilla, que otra vez repito que no tiene nada que ver con el análisis de volumen. Máximos y mínimos decrecientes significa que la tendencia es bajista. Máximos y mínimos crecientes significa que estamos ante una tendencia alcista. Price action, puro y duro. Nada de volumen, nada de order flow. Bien, entonces, si analizásemos esas fluctuaciones, ¿vale? Podéis ver fácilmente que el precio nos está dibujando, que nos está dando máximos y mínimos decrecientes, ¿no? Cada máximo siguiente es inferior al máximo anterior. Entonces, bueno, con esa definición nos vamos a quedar para explicar este caso práctico. Y donde sí que vamos a añadir el dato de volumen es definiendo la fuerza o la debilidad de la tendencia. Es un tema que merece una explicación más profunda, que si quieres podemos hacer un vídeo donde explicamos más a fondo este tema. En tal caso, házmelo saber en los comentarios. Y en el caso de que veo que hay bastante interés, podemos hacer este vídeo. Pero sin adentrarnos mucho, te voy a decir que es relativamente fácil de definir la fuerza o debilidad teniendo en cuenta el dato de volumen clúster, ¿vale? O aplicando el indicador Big Trace, que básicamente es lo mismo, ¿no? Cuando el volumen empieza a centrarse en la parte inferior de las velas, hablando de una tendencia bajista, ¿vale? Cuando vemos que el precio empieza a centrarse aquí en la parte baja, eso quiere decir que el profesional está poniendo aquí las órdenes limitadas de compra, ¿vale? Que se cruzan con las órdenes de operadores pequeñitos, con los Sell Market, y está de esta manera pues absorbiendo, acumulando su posición en contra de la tendencia. Es lo que hace el profesional muchísimas veces, ¿vale? Porque a él, como necesita ejecutar una, acumular una operación, una posición grande de compra, en este caso, ¿vale? Lo que hace es empieza a comprar en contra de la tendencia. ¿Por qué? Porque así es más fácil de encontrar la contrapartida, ¿no? Si yo quiero comprar, entonces necesito que otros operadores quieran vender. Si no, no hay negocio, ¿no? Por tanto, para el profesional es más fácil de encontrar esa contrapartida cuando hay muchísima gente que está vendiendo. Entonces, lo que hace el profesional en este caso, entra en contra de la tendencia y así obtiene esa contrapartida. Espero que quede claro esto. Bien, entonces, cuando tenemos aquí, cuando vemos aquí, y la tendencia como has visto antes, pues ya lleva bastante tiempo desarrollándose. Cuando vemos que el volumen cluster empieza a centrarse en la parte inferior de las velas, el precio aquí empieza a rebotar. Está claro que esta tendencia bajista está a punto de agotarse, ¿vale? Entonces, el primer paso, lo que acabamos de comentar muy por encima, es definir ese contexto. Estamos, en el ejemplo práctico que explicamos, ante una tendencia bajista que está agotándose. Entonces, desde ese punto de vista, fuerza, debilidad del mercado, no tiene mucho sentido buscar cortos. ¿Verdad que no? Porque lo que queremos es fluir a favor de la tendencia, ¿vale? Por tanto, definiendo el contexto, ya sabemos, tenemos claro que hay que dar prioridad a entradas en largo, ¿vale? ¿Y dónde buscamos esas entradas? Es aquí donde llegamos a comentar el segundo ingrediente, que era los niveles, ¿correcto? Bueno, ¿dónde buscamos estos niveles? Nosotros, yo personalmente, en mi operativa utilizo el volumen, pero en el caso de que tú no estás familiarizado con el tema de order flow y de los volúmenes, primero, puedes revisar aquí la lista de suscripción, donde paso por paso explicamos cómo utilizar el order flow, ¿no? Cómo hacer esos primeros pasos en el trading con order flow, y si no, pues puedes utilizar cualquier concepto que tú utilizas habitualmente en tu operativa. Pueden ser líneas horizontales de soporte a resistencia, o canales, o Fibonacci, o media móvil de 200 periodos, ¿no? Por ejemplo. Bueno, entonces, yo en mi caso utilizo el volumen para apoyar mis entradas. Entonces, para mí, el nivel relevante que estoy viendo en esta gráfica es aquí, es este volumen, ¿no? Esta gran concentración de volumen de ventas que no ha desarrollado. Entonces, viendo esta situación, lo que hago es poner aquí una zona que considero que es relevante, ¿vale? Entonces, acabamos de definir la segunda variable, ¿no? Que es el nivel. Bueno, más bien, digamos, hablamos aquí no de un nivel en concreto, no de una línea en el gráfico, sino de una zona. Y bien, lo que entonces espero es confirmar mi entrada. Y, como puedes ver, si has definido bien el contexto y tienes definido correctamente la zona o el nivel de la entrada, ¿dónde ejecutas la entrada? ¿Dónde queda esa entrada? Puedes hacer una entrada precipitada o puedes hacer una entrada tardía. No importa. No importa. Si has definido bien el contexto y buscas largos, si tienes definido correctamente el nivel, puedes hasta poner aquí, aquí en esta zona, un nivel, una orden limitada de compra y olvidarte de buscar el punto exacto de la entrada. Pones aquí una orden limitada y te olvidas de todo. Y verás como en más de 50% de los casos, si has podido definir bien los primeros dos ingredientes, esta operación va a resultar ganadora. Y no importa, no importa si haces entrada con una orden a mercado y la haces con precipitación. Por ejemplo, entras aquí. O haces una entrada tardía y ves como el precio llega aquí, te estea la zona y te das cuenta y pones la orden aquí. O más abajo, o más arriba, o más arriba. La única diferencia que va a haber es este ratio beneficio-pérdida que vas a conseguir finalmente con tu operación. Pero esta operación va a resultar ganadora en la mayoría de los casos. Con que tengas en tu operativa el ratio beneficio-pérdida de 2 a 1 y consigues acertar en 51% de las operaciones, entonces esta operativa te va a dar beneficios a la larga. Y esto es lo que tú buscas en tu operativa. Así que, por favor, por favor, por favor, no te obsesiones tanto con el punto de la entrada, porque como puedes ver aquí en este ejemplo, no importa si haces una entrada precipitada, si entras con una orden limitada, con una orden a mercado o haces una entrada tardía. Lo que importa es que tengas convergencia de esos tres variables. Tendencia, nivel y punto de la entrada. Y el punto de la entrada es el último y el paso menos importante entre los tres. Nada, hasta aquí la explicación de hoy. Espero que te haya resultado útil. Espero que con eso vas a poder mejorar, aunque sea un poquito, la eficacia de tu operativa. En tal caso, pues espero ver tus comentarios debajo del vídeo. Espero que te suscribas en el canal. Te voy a dejar por aquí dos vídeos más. Y nada, espero que tengas un gran día. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao.